Yo quiero para este 2012, mi querido estimado Rey Mago, un Ferrari. Un Ferrari, modelo 2012, modelo, maestro, modelo 2012, último modelo convertible. ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede? ¿Se puede ser posible? ¿El Ferrari? ¿El Ferrari es posible? Ok, ok, ¿tú qué quieres, Antonio? Antonio, mira la cámara, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? No, no sé. ¿No quieres nada de regalo? ¿Tú qué quieres? Yo les pediría a los Reyes Magos una cosa, la felicidad de toda mi familia. Bien, la felicidad de toda mi familia, muy bien, muy bien, Emilio, muy bien, muy bien, la felicidad de toda la familia.